¿Qué es el director de la imprenta municipal Artes del Libro? A la imprenta municipal a que nos hable de sus colecciones, de sus fondos y de cómo plantea su museología también. Francisco José Marín es doctor en Historia Moderna y funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde 2011 y es el director de la imprenta municipal desde 2016. Os dejo con él para que nos cuente… Bueno, lo primero, agradecer a Ana Ross la cortesía que ha tenido para invitarme a estas jornadas que son de sumo interés para entender todo el mundo de la estampa, de las colecciones y de todo aquello que tiene que ver con el libro impreso y la imagen. La imprenta municipal es una de las instituciones culturales más antiguas del Ayuntamiento de Madrid, solamente ganada, por así decirlo, por el archivo de Villa creado en tiempo inmemorial. La imprenta se crea en 1853 como Artes Gráficas Municipales en las dependencias del asilo de huérfanos de San Bernardino, en el entorno de la actual Plaza de Moncloa. De modo que desde 1853 y a lo largo de las distintas sedes hasta su afianzamiento en la calle de la Concepción Jerónima ha ido cambiando de unas sedes a otras y siempre ha estado vinculada a la producción editorial del Ayuntamiento de Madrid desde todos los puntos de vista hasta 1986, en que por motivos políticos, cuando España entra en las comunidades europeas, desaparecen las imprentas estatales que daban los servicios a los ayuntamientos. Eso hace que la imprenta municipal desaparezca como tal, se cree la imprenta artesanal del Ayuntamiento, transferida o trasladada al cuartel de Conde Duque, del cual Juan Carrete es buen conocedor de la estancia de la imprenta artesanal dentro de las de Conde Duque, hasta que en 2007 se transfiere de nuevo en un proyecto para crear un museo de artes gráficas que aunara también los antiguos talleres profesionales de la imprenta artesanal. Lógicamente, una institución con esta trayectoria podría pensarse que tiene unos fondos excepcionales en todo lo relativo a la estampa y las artes gráficas, pero lamentablemente no es así. Y eso se debe a que por la obsolescencia de los distintos sistemas de impresión que se acometen sobre todo en el siglo XX, todos los fondos relacionados con las litografías y piedras litográficas y distintos soportes, hace que eso se haya perdido directamente. De manera que lo que tenemos en la imprenta, que es una gran colección, es una mínima parte de lo que podía haberse conservado y que tendríamos prácticamente de todos los sistemas de grabado desde el siglo XIX hasta la actualidad. A ver, con esto de los cableados. En la actualidad, la imprenta municipal ocupa un edificio industrial creado es profeso en 1933 por el arquitecto Francisco Javier Ferrero. La imprenta había estado hasta 1931-32 en las dependencias municipales del edificio de Casa de Cisneros, en la propia Plaza de la Villa, después de haber tenido una larga serie de sedes, desde la imprenta de huérfanos de San Bernardino en 1853, dependencias de la propia Casa de la Panadería en la planta sótano y en la planta primera, planta baja, hasta que al final, en 1933, se considera oportuno el crear un edificio industrial que diera cobijo a las artes gráficas municipales. Se trata entonces de un edificio que tiene esa característica, el que sirva como lugar de producción y por eso tiene una estructura de cemento y el cemento armado en torno a una crujía central, un gran patio central con iluminación natural y grandes dependencias para que sirvieran a las distintas máquinas que servían para la producción de las artes gráficas municipales. Como les decía a ustedes, este edificio estuvo en uso hasta 1986, se amplió en 1953 con una arquitectura del arquitecto municipal Lucio Oñoro, pero que en la actualidad lo que tiene es una configuración de museo de artes gráficas, una biblioteca especializada y los talleres especializados en los que el ayuntamiento sigue cumpliendo con su función. El taller de impresión tipográfica, un taller de caja, los talleres de encuadernación, el taller de costura, encuadernación artesanal y encuadernación artística, y un taller de restauración, restauración sobre todo de libros y material sobre papel. Este sería el acceso principal al patio central, donde tenemos en la colección permanente el recorrido de las artes gráficas, desde la invención de la imprenta por Gutenberg hasta el offset, el offset lo dejamos fuera, una pequeña sección dedicada a la encuadernación y otra pequeña sección dedicada a la estampa, sobre todo a los distintos tipos de estampa en función de la silografía, el grabado calcográfico y la estampación litográfica. Aquí lo que vemos es esa gran claraboya central con una de nuestras joyas de la colección, una planeta de 1930, que ha servido para la creación de todos los bandos municipales desde el alcalde Pedro Rico en la Segunda República. Todas las máquinas que tenemos en la imprenta funcionan, están normalizadas con Orma ISO y se pueden poner en funcionamiento. Esta en concreto, esta planeta, se atiende por cuatro operarios de impresión para regulación de las tintas, papel y alimentación del papel para la producción, para la impresión y retirando los materiales. La planta primera es la dedicada a exposiciones temporales. Es una planta de unos 500 metros cuadrados en torno a un patio central, que es la que nos sirve para ir disponiendo todas aquellas exposiciones que tienen relación con los distintos aspectos del libro y las artes gráficas. Aquí tendríamos esa disposición del edificio. Como pueden ver, es un edificio de tipo industrial con esa finalidad de poder soportar el peso de la maquinaria y del papel. Por esa razón, tenemos en todas las plantas del edificio que lo hemos conservado en la restauración de 2011, cuál es el peso que soporta la estructura de carga hasta 300 kilogramos por metro cuadrado. Las máquinas grandes están situadas en la planta baja, las planocilíndricas, las Heideberg, las distintas prensas litográficas y el taller de caja, sobre todo porque esa parte del edificio de colección permanente no tiene sótanos precisamente por el peso de la maquinaria. Estamos hablando de que cualquiera de las máquinas que está situada en la planta baja pesa del orden de los 2.000 kilos. Una prensa de tipo briset ronda los 350 kilos y si nos vamos a las grandes prensas para estampar papel o ondular papel, estamos hablando de máquinas que pesan del orden de los 4.500-5.000 kilos. Si además añadimos que el taller de caja por razones evidentes conserva todas las matrices y los distintos chivaletes con material de plomo, pues entonces se puede entender por qué el taller de caja está en la planta baja. Es una razón de estructura, ni más ni menos. Esto ya veremos cómo para la colección permanente y la biblioteca también nos plantean otros problemas, sobre todo cuando hablemos de cuáles son parte de las colecciones de grabados, y digo bien grabados porque la imprenta municipal conserva una colección de piedras litográficas del orden de los 350-400 ejemplares. La más pequeña de ellas y las piedras litográficas tienen una anchura de los entre 7 y 10 centímetros y unas dimensiones entre el A3 y el A4, pues hablamos de un problema de peso también que no es fácil soslayar. Aquí vemos una de las máquinas que pertenece a la colección permanente, esta es una Heidelberg de Aspas. Este está funcionando perfectamente y además la tenemos normalizada. Este es un detalle de la Heidelberg, la plano cilíndrica. Nosotros tenemos cuatro Heidelberg, una Heidelberg plano cilíndrica pequeña, una Heidelberg plano cilíndrica mediana, una de Aspas y una Victoria automática, una Victoria que en realidad es un tipo de Boston. En realidad todas las máquinas destinadas a la producción de los trabajos de la imprenta municipal, añado que aunque se llame imprenta municipal artes del libro, allí ya no imprimimos nada. Es decir, las funciones propiamente dichas de la impresión se realizan por parte del Ayuntamiento de Madrid a través de los contratos correspondientes de plica artes gráficas, al igual que cualquier ministerio y cualquier otra institución. Otra cosa es que para determinadas funciones de protocolo el Ayuntamiento encomiende a la imprenta municipal la realización de libros específicos en tipografía clásica, en blanco y negro a bitonos, que suele hacerse desde 1992 con una colección de libros de poesía. Lamentablemente, otro de los problemas de las instituciones públicas es que todo el personal que nosotros tenemos en la imprenta son funcionarios. Entonces, los encuadernadores son funcionarios y el tipógrafo y los maquinistas eran funcionarios. Se jubiló el tipógrafo y no tenemos tipógrafo porque no hay oficio ahora para que podamos recurrir a un tipógrafo y hacerle unas oposiciones de tipógrafo. El oficio se está perdiendo. De manera que estos problemas hacen que el taller de caja de la imprenta municipal esté ahora sin servicio. Dicho esto, que ha sido un inciso que conviene tener en cuenta, seguimos con las máquinas. Este es otro detalle de la Planeta. En concreto, tenemos montado la Planeta un sistema de impresión plano cilíndrico. Este es el alimentador y esta gran bandeja es la pletina que entra directamente debajo para coger el papel y la estampación correspondiente. Dentro de la parte correspondiente a la historia del libro y las artes gráficas, nosotros iniciamos nuestro discurso museográfico a partir de esta réplica de una prensa de imprimir del siglo XVII realizada en 2003 con motivo de una exposición realizada en el Museo de San Isidro. Aquí se imprimen libros. Esta funciona perfectamente. Es decir, que en concreto todo el sistema es una máquina tipo clásica de las que podemos encontrar en el Museo Plontino Moretus de Amberes está realizado en madera de roble y con todos los elementos metálicos de forma. De manera que esta solemos utilizarla para hacer pequeñas demostraciones cuando queremos estampar cualquier tipo de ejemplar teniendo en cuenta que en el taller de caja tenemos cajas ya hechas para la estampación correspondiente. Este sería uno de los cajones de los chivaletes. La serie de Minervas que son las pequeñas prensas de pequeño formato que servían desde 1860 para la impresión de formatos inferiores a un folio. Nacen como Minervas Boston y evolucionan hasta la creación de las victorias españolas desde 1930-1931. Dentro de las colecciones de Minervas tenemos hasta 12 Minervas de distinto formato ya sean las que se manejan con esta especie de manivela es la que activando la cola mano derecha izquierda puede ir suministrando el papel y el disco superior tiene un rodillo de entintar que conforme este movimiento de abajo de arriba abajo el rodillo sube entinta mancha lo que es la forma correspondiente y tenemos una impresión hoja a hoja las tenemos de varios formatos las Minervas de brazo las Minervas de pedal Minervas semi-automáticas o Minervas automáticas y cada una de ellas recibe el nombre del que coge la patente en ese momento por eso tenemos Minervas Boston Victorias etcétera cualquiera de estas suele funcionar para pequeñas demostraciones e incluso tenemos dentro del taller de actividades el taller de actividades externas que se utiliza la imprenta una pequeña Minerva para los talleres de impresión tipográfica aquí veríamos esa Minerva de frente con el detalle de los rodillos la pequeña rama que no suele ser superior a un formato de un A4 y que solía utilizarse siempre para cualquier tipo de trabajos de remendería de impresión y que de hecho ha estado funcionando hasta 1980 en muchos pequeños talleres o muchas pequeñas imprentas estas eran las que se utilizaban para las tarjetas de boda y cualquier tipo de tarjetas que se podían comprar o encargar en una imprenta dentro del apartado de las máquinas vinculadas con estampaciones tenemos una colección discreta pero con piezas de gran interés este es un tórculo de medio paso de finales del siglo XIX tenemos un tórculo del siglo XVIII un tórculo de gran tamaño de seis aspas un tórculo más pequeño de cuatro aspas con dos pasos de aspa de mayor o menor tamaño y bueno de una forma de otra todos estos tórculos suelen utilizarse en ocasiones concretas cuando queremos hacer trabajos de estampación en concreto el tórculo del siglo XVIII se utilizó por última vez con motivo del centenario de la Gran Vía en 2008 para la reimpresión de una plancha de 1930 realizada por encargo del alcalde Pedro Rico de una forma de otra para los talleres externos solemos utilizar tórculos de estos de batalla que para la estampación de puntas secas cuando tenemos actividades de algún tipo en la parte correspondiente de prensas litográficas la imprenta cuenta con tres grandes prensas litográficas esta es una briset que la tenemos en la colección tenemos otra más pequeña y luego una de motor de sangre que es la que vamos a ver a continuación que proviene de un taller de litografía que estaba en la calle de la bolsa esta prácticamente se desmontó se iba a tirar y se recuperó para la imprenta municipal artes del libro por los buenos oficios del entonces director José Bonifacio Bermejo y Javier García del Olmo un importante coleccionista de artes gráficas aquí vemos una selección de de la biblioteca de piedras una mínima parte si se tiene en cuenta que en el ayuntamiento de Madrid todo lo que era la estampación de los formularios oficiales se hacía mediante piedras litográficas las tenemos de gran tamaño como de formato mediano o pequeño lamentablemente se han perdido gran parte de un 95% lo que tenemos es un 5% de todas las piedras litográficas que se utilizaban o se utilizaron en la imprenta municipal artes del libro primero como artes gráficas municipales sin embargo este problema no es no no sólo afectó al ayuntamiento de Madrid una de las mejores o de las peores pérdidas en cuanto a la desaparición o prácticamente destrucción de piedras litográficas son los talleres del instituto geográfico nacional es decir la estampación de todos los planos desde la creación del plano topográfico nacional el 150.000 cuya primera edición de la hoja de Madrid de la provincia de Madrid es de 1878 se realizaba en piedras litográficas y además piedras litográficas de las que se sacaban las correspondientes planchas en zinc para estampar los colores si tenemos en cuenta que entre 1878 y 1925 26 1930 se realizó prácticamente la mitad del plano topográfico 150.000 todo esto estaba formado en grandes piedras litográficas de formato de 50 por 70 todo eso ha desaparecido el plano topográfico de Madrid del general Ibañez Ibero una obra maestra del parcelario de la historia de la ciudad estaba creado en 16 piedras litográficas de 70% que se tenían que mover con grúas estas piedras este conjunto de 16 piedras sirvieron para asfaltar el garaje de un funcionario del Instituto Geográfico Nacional justo cuando en 1982 hubo que por motivos de las mismas razones que hacen que se cierre la imprenta municipal Artes del Libro cuando las instituciones dejan de tener sus imprentas para el servicio de la finalidad de Artes Gráficas entonces todos estos elementos estaban depositados en los almacenes cuando se da el salto de la litografía al offset hace que prácticamente todo esto sea inservible y solamente en aquellas instituciones que se han dedicado a preservar lo que era la piedra litográfica pues hace que algo tengamos hay que tener también otro elemento que es importante la litografía ha sido de una forma tradicional vista de soslayo con desprecio por parte de otras técnicas de reproducción me refiero a la calcografía me refiero a la silografía me refiero a la silografía grabada testa con lo cual pues la piedra litográfica se enarenaba y se volvía a pintar a excepción de lo que son las piedras litográficas máster o maestras que de las cuales servían para sacar copias posteriores en grabado en zinc que eran las que realmente se estampaban a lo que vamos pues todo se pierde pero por lo menos algo se conserva y dentro de esta conservación pues nosotros estamos en la medida de lo posible realizando esa tarea de inventariar de escribir y catalogar todo lo que son todas las piedras litográficas que pertenecían a las artes gráficas municipales de no solamente de las piedras litográficas sino de grabados correspondientes a la producción de las artes gráficas municipales desde 1853 lo que tenemos aquí abajo son los rodillos de entintar que se utilizaban en las distintas prensas para repartir la tinta en las piedras litográficas otra de las causas también de la desaparición de las piedras litográficas en instituciones como la orienta municipal es que la piedra litográfica tiene otro uso por parte de los de los artífices de las artes gráficas los encuadernadores se utiliza siempre para chiflar las pieles es decir la piel el procedimiento de chiflado es el rebajar la carnaza con un instrumento cortante para que la piel quede reducida a la flor de manera que las piedras litográficas como estaban pulidas perfectamente servían precisamente una vez que se había desprotegido del dibujo correspondiente de grabado como piedra de trabajo para pulir para limpiar las pieles entonces se tienen muchas piedras litográficas pero están limpias de hecho todos los talleres de encuadernación que se conocen siempre tienen tres o cuatro piedras litográficas de gran formato para chiflar las pieles pero evidentemente han perdido los dibujos correspondientes dicho esto queda por decir también que la imprenta municipal formada por esa colección permanente en el que cuentan las artes gráficas del libro desde el siglo XVI hasta el siglo XIX esa pequeña sección de grabado y de estampa y esa pequeña sección de encuadernación se complementa con la sala de exposiciones temporales donde de una forma o de otra dedicamos exposiciones vinculadas siempre al mundo de las artes gráficas y el libro la segunda pata de la imprenta municipal como les había dicho ustedes es los talleres profesionales los talleres de impresión tipográfica los talleres de encuadernación y los talleres de restauración la tercera pata son los talleres de actividades actividades externas que ofrecemos a cualquier usuario que lo desee y que suelen planificarse con la suficiente antelación y que en ocho horas damos lo que son los el sumario de la silografía la litografía el grabado calcográfico la caligrafía y la encuadernación estos talleres se publicitan siempre en lo que son las la página web de la imprenta municipal y cualquier usuario que lo desee entra lo solicita y bueno por lo menos se hace una idea y la cuarta parte la cuarta pata si se quiere la más importante es la biblioteca de la imprenta municipal donde se conservan nuestras colecciones la imprenta municipal tiene tres grandes colecciones la propia de la imprenta la biblioteca propia en la que se conservan todas las publicaciones realizadas por las artes gráficas municipales desde 1853 la colección de encuadernaciones artísticas la colección Javier Domingo una colección específica sobre cartelería e impresos políticos desde 1975 hasta 1993 y la incorporada recientemente en 2018 la colección de Olmo Vilas esta colección fue comprada por el Ayuntamiento de Madrid al coleccionista Javier García de Olmo y Esther Vilas Toledo su mujer y forma un conjunto de unas 71.000 piezas vinculadas a las artes gráficas de esta colección la parte más importante es la biblioteca propiamente dicha que tiene un conjunto de unos 4.500 volúmenes que recorre prácticamente todos los aspectos de las artes gráficas desde la impresión la caligrafía la historia del libro de las bibliotecas la imprenta las distintas técnicas de representación más los objetos que están relacionados con esas artes gráficas chivaletes prensas prensas copiadoras instrumentos de escritura efímera de cualquier otro tipo etc. Les voy a hacer dos muestras de la colección en la actualidad esta colección está siendo objeto de catalogación porque evidentemente si lo que queremos es conocer lo que tenemos lo que primero tenemos que hacer es describirlo adecuadamente esta colección de 71.000 piezas está descrita en una décima parte tan solo en cuanto a los títulos de la biblioteca propiamente dicha pero falta por describir y catalogar todos y cada uno de los elementos que lo contienen y de la misma forma las piezas correspondientes de objetos pues están descritos someramente sin que tengamos tiempo para abordar una labor compleja y completa de descripción esa dentro de la colección evidentemente pues una de las piezas más importantes por así decirlo vinculado además con el mundo del grabado es esta colección de me figuro que ustedes la conocen todos hay un ejemplo de la biblioteca nacional y es un conjunto de 35 de 35 estampas dibujadas por Rubens y grabada en 1877 con motivo de la venta de la Plontino Moretus por parte del uníptimo descendiente de los Plontino Moretus al Ayuntamiento de Álvarez la Plontino evidentemente es una de las instituciones señeras en el mundo de la impresión y de la estampa de manera que conserva dentro de su fábrica porque en realidad es una fábrica tiene las prensas originales del siglo XVI y de toda la parte correspondiente de grabados tiene los grabados originales en cobre entonces como tienen esa impresionante colección cuando el último de los descendientes de de Plontino cuando se casa con Moretus y entonces la Plontino Moretus la vendió al Ayuntamiento de Álvarez y esa última obra de la Plontino Moretus como imprenta es los 35 portadas de de libros realizados por los grabadores de de la Plontino Moretus sobre dibujos originales de 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 Rubens entonces se trata de los ejemplares son originales es decir las planchas originales se conservan pero las estampaciones como ha ocurrido también con muchos casos como la calcografía nacional son muy posteriores a la época en que se editaron estas portadas además cada una de ellas está vinculada con un libro específico de manera que no tienen el aditamento del libro completo que se puede conservar en algunas bibliotecas o en otras para que nos hagamos idea pues de estos 35 estampas tenemos la libro de óptica de Francisco del Águila los anales sacros y romanos de 1620 obras vinculadas con la función de la Plontino Moretus como prototipógrafos de de los reyes de España para difusión de los libros de culto y rezo y de una forma de otra pues todas ellas realizadas por sobre los dibujos de Rubens que también se conservan en la propia Plontino fueron grabadas por artistas como Teodore Gall Cornelis Gall Lucas Borstersman y la 35 que está sin atribuir Como pueden ver ustedes este conjunto de 35 estampas son estampas para ediciones en libro de gran tamaño formato folio mayor y pertenecen precisamente a las portadas calcográficas hechas en época barroca sobre la técnica de los grabados de arquitectura del siglo XVI pero que cualquiera de ellos siempre tiene esa parte central en la que está el título de la obra el título del libro con todas las atribuciones correspondientes de la Plotino Moretus que está en la parte inferior en cuanto a los temas pues como ya les decía pues tenemos este libro de óptica de Francisco del Águila jesuita en seis libros o los anales sacros y profanos libros vinculados con con la difusión de la doctrina católica como estos en los que se advierte precisamente cuál es la maestría de Pedro Pablo Rubens a la hora de encajar los las alegorías y sin embargo después de ese trabajo de Rubens lo que sí tenemos es el trabajo de los grabadores calcográficos en un finísimo trabajo de plancha sobre plancha de cobre la cruz triunfante y gloriosa la defensa de la reina madre María de Médicis el patrologio romano los anales de grabante o otro nuevo tomo de los anales de grabante jerarquía mariana un libro realizado sobre la la entrada pública de la reina María Médicis por parte de Isabel Clarugenia las obras completas de Jusso Elipsio este que es tiene un cierto interés es otra de las planchas realizadas por Gal sobre un dibujo original de Rubens y que ilustra bien sobre el trabajo de crear una misma estampa con dos grabados distintos en este caso se utilizaba lo que era toda la composición de Orla y la parte central se reservaba para la creación de otro grabado del mismo formato elipsoidal y que podía utilizarse en función de un autor o de otro autor dependiendo de las necesidades de la edición de la obra los hay de formato elipsoidal los hay de formato cuadrado es decir que aquí lo que vemos es el oficio de los grabadores de la Plontino a la hora de resolver estampas a partir de distintos grabados esta es otra de las vinculaciones de los Plontino Moretus a través del rey de España con el papado si vemos aquí esto es un libro de Macee dedicado al cardenal Barberini que entre otras cosas luego sería pontífice con el nombre de Urbano VIII este de la milicia ecuestre este otro ejemplar más ornamentado que con el oficio de los grabadores está reservado a distintos retratos de los reyes en este caso el emblema vale exactamente igual está el escudo real de Felipe III o de Felipe IV y ese óvalo central sirve para colocar cualquier miembro de la dinastía de los austrias las obras en verso del del príncipe de Esquilache Francisco de Borja las obras de San Dionisio Aeropagita uno de los padres de la patrología romana un emblema destinado a una obra de poesía en el que se ve a Mercurio y Apolo los retratos de los emperadores romanos basada en la vida de los doce césares de su etonio el rezo del verbiario romano otro de los emblemas para una historia de Roma que en este caso utiliza un marco rectangular y así tantas y tantas obras si vemos además en ocasiones el propio grabado de Rubén se utiliza con variaciones para utilizar unas obras u otras por ejemplo está el epítome de toda la suma de los concilios la edición de los concilios romanos es muy similar a esta otra obra que teníamos aquí del verbiario romano lo que hay que pensar es que los grabadores aquí lo que hacen es optimizar los distintos recursos de los dibujos de Rubén para utilizar el grabado de una forma o de otra de manera que el departamento del grabado de la Plontino Moretus que tiene prácticamente la práctica totalidad de planchas en cobre originales es una de las mejores del mundo y también lo que vemos es porque allí tenemos por un lado lo que son las prensas de imprimir pero también tenemos los distintos tórculos que se utilizaban para la impresión de estas estampas aquí de nuevo vemos la vinculación de la Plontino con los Barberini las tres moscas o las tres abejas y la vida de los padres de la iglesia y una serie de retratos en los que por lo menos si vemos cuáles son esos retratos completos en los que el óvalo central ya aparece con el retrato del individuo aquí el urbano octavo pontífice de máximo de la familia de los Barberini aquí el retrato del cónsul de Gante o este magnífico retrato del conde duque de Olivares de 1632-33 o Leonardo Lipsio de la compañía de Jesús es decir y por último el escudo de los Barberini con las tres abejas si ustedes viajan por Roma y están en el Vaticano podrán ver el emblema de los Barberini repartido por doquier y como dicen los romanos Roma está tal cual porque lo que no destrozaron los bárbaros no destrozaron los Barberini y esa maldad que los romanos hacen de esta familia lo que sí ejemplifica es cuál fue la importancia artística de los Barberini la transformación del casco urbano de Roma en el siglo XVII pero también evidentemente en el papel que los Barberini tuvieron con la monarquía de España y a través de la Plontino a la hora de difundir los distintos libros de religión pero bueno este es un pequeño ejemplar de los muchos que tenemos de la colección Olmos Vina en este caso son libros en gran formato pero que lo que hemos optado por ejemplo para este ejemplar ha sido desmontarlo entero porque como ustedes podrán advertir está formado como un libro un libro de 35 ilustraciones en gran formato más el texto correspondiente de la introducción en el que narra precisamente a partir de la contabilidad de la de la de la Plontino Moretus cuánto se pagó a cada grabador en función del ejemplar del dibujo original de Rubens es decir las 20 páginas primeras son esos extractos en holandés y traducido al francés y el conjunto restante del libro son esas 35 imágenes pero evidentemente para formar este libro hay que hacer dos cosas primero estampar los grabados y luego posteriormente hacer la composición tipográfica de manera que desmontamos el libro y lo que vimos es que los libros los cuadernillos no estaban formados como tal había dípticos y trípticos unidos a través de un sistema de pegado de manera que hemos individualizado cada una de las estampas para que estas estampas debidamente restauradas estén individualizadas en carpetas de conservación mientras que el resto del ejemplar el ejemplar correspondiente al texto previo lo mantengamos en los formatos como son hojas de gran formato en bifolios es decir cada una de estas hojas además tiene otro problema cuando monta la edición de 1877 no tienen en cuenta que cada uno de estos ejemplares provenía de la portada de un libro de manera que lo que hacen es para hacer una obra de gran formato imprimen los distintos grabados en la máxima hoja que le da el tórculo para imprimir de manera que lo que habría que ver es realmente es ver cada grabado correspondiente colocarlo en una exposición al lado del libro que sirvió para la estampación de la portada de la portada calcográfica y generalmente si ustedes han visto cualquier libro que tiene portada calcográfica ven que los formatos son muy reducidos y en ocasiones están prácticamente cortados así se ve exactamente cuál es el trabajo del dibujante el trabajo del grabador y el trabajo de los que están componiendo tipográficamente el libro son trabajos distintos y al final se crea una sola obra una vez que hemos realizado el desmontaje del ejemplar lo que haremos es por parte de los distintos grabados como ya les había dicho llevarles a una carpeta para el libro correspondiente que son del orden de los 16 bifolios de gran formato llevarles a otra carpeta y tenerlo reservado para cuando se puedan consultar porque otro de los problemas que plantean estas obras son los distintos papeles de impresión en concreto estos 35 grabados cada grabado está hecha en un formato de papel distinto en un soporte distinto unos son papeles de 30 gramos otros son papeles de 110 gramos otros son papeles de algodón otros son papeles verjurados entonces claro el problema a la hora de conservar el ejemplar sobre todo por la encuadernación que se hace ya en época en 1977 plantea graves problemas a la hora de que el ejemplar tire de manera que la situación óptima fue el desmontarlo precisamente para que cada uno de ellos esté debidamente individualizado este ejemplar es uno de los 5.000 ejemplares que tenemos un cotejo únicamente de la colección Olmos Vila en lo relacionado con la historia de la caligrafía y de la escritura tenemos ejemplares que contienen del orden de las 400 grabados pedagógrafos el problema que se nos plantea primero es describir la colección ejemplar a ejemplar y en segundo lugar pasar a cada uno de los ejemplares y describir pormenorizadamente cada una de las estampas que posee si tenemos ejemplares como cualquier traje de trabajo de caligrafía de los siglos XVII y XVIII tenemos Pedro Díaz Morante por ejemplo Pedro Díaz Morante es un calígrafo de Felipe IV que realizó en dos obras completas un tratado de caligrafía cancilleresca ese tratado de caligrafía cancilleresca está hecha en grabado calcográfico con unos problemas de toda índole a la hora de ver cuál es la conservación de los ejemplares estamos hablando de un conjunto de varios miles de estampas que están por describir si nos metemos en obras de historia de la caligrafía o historia de la escritura como la segunda parte de Marillón realizado en París en 1752 es un conjunto de cinco volúmenes compuesto por 800 estampas calcográficas además en gran formato el trabajo que tenemos por ahora es ímprobo porque antes de pasar a valorar realmente en qué situación están los ejemplares primero hay que describirlos entonces poco a poco esta es una prueba única de uno de los ejemplares que se comparte que se combina con otros conjuntos que sí tienen interés para el conocimiento de las distintas técnicas esta obra es una edición realizada con motivo del primer alcalde republicano en Madrid del alcalde Pedro Rico quien en 1931 encargó un conjunto de estampas vinculadas a la vía y corte de Madrid en este caso tenemos tanto los grabados como las estampas correspondientes en este caso son todos grabados grabados a la cero en pequeños formatos de los cuales se realizaron distintas estampaciones entre 1931 y prácticamente el decenio de 1970 que dejan de editarse para que se hagan ustedes una idea en este caso lo que sí tenemos son aguafuertes de todo tipo realizados por los mejores dibujantes de Madrid del siglo del siglo XX y estas son planchas de pequeño formato no superiores a prácticamente menos que una una cuatro y que en ocasiones han servido para la para la entrega de determinados premios por parte del ayuntamiento o regalos de cortesía en concreto estos de la plaza mayor que además lo tenemos montado en el propio tórculo con el grabado original para que se vea realmente cuál es el procedimiento de la estampación en un tórculo o estos de la calle de Alcalá esta panorámica general de Madrid desde el cerro de San Isidro paseo del Prado estos dos detalles de de la capilla del obispo o este entorno de la casa de campo este magnífico de de la fuente de Apolo con este otro del palacio real y campo del moro esta de la avenida Pimargal en la actualidad Gran Vía o la portada del museo municipal ahora museo de historia de la ciudad la plaza de la villa con ayuntamiento casa de cisneros y el arco de la calle Madrid o la torre de los lujanes con la característica arquitectura neogótica que le colocó almenas a esta torre o este del puente de Toledo la capilla de San Isidro del obispo y plaza de la paja este magnífico agua fuerte de la puerta de Alcalá este otro del paseo del prado el acceso norte lo hace de las descalzas de una forma de otra en la propia imprenta lo que sí tenemos es toda esta colección de grabados una notable colección de estampas de cualquier otro tipo y dentro de la colección Olmos Vila lo que estamos ahora describiendo con vistas a poner a disposición de todos los usuarios a través de Domus y Ceres es la catalogación del fondo de piezas de la colección Olmos Vila como les decía a ustedes la propia imprenta cuenta en el taller de caja con todo lo que son los elementos correspondientes vinculados a la estampación en las máquinas que les hablaba las planocilíndricas la Heildeberg la planeta o la de aspas pero lo que sí tenemos es los elementos que sirven para la estampación es decir fotograbados fotopolímeros grabados en magnesio de 5 y de 7 milímetros en función del tipo que se utilice y en contrario o en el sentido opuesto en la colección Olmos Vila lo que tenemos son elementos vinculados a la historia de las artes gráficas como tal pero lo que sí tenemos es por ejemplo un volumen notable de grabados a la testa del siglo XIX y del siglo XX que se utilizan en ocasiones para exposiciones temporales y que eso tenemos que empezar a describirlo uno a uno de manera que en cualquiera de los casos yo creo que con las funciones de la imprenta municipal Artes del Libro que les he dicho y la riqueza de la colección tanto la propia como la de los distintos fondos que la componen tanto la de Olmos Vila como la de Javier Domingo lo que sí tienen es un notable elenco de cualquier tipo de ejemplares vinculado con la estampa en todos sus extremos muchas gracias aplausos